Bueno amigos, hoy nos toca una nueva reacción y es que como recordarán, yo subí hace un tiempo un video hablando de Ghost Recon Future Soldier y porque me parece una joya infravalorada, pero es que recientemente el Sargento 343 subió su propio análisis sobre el Ghost Recon Future Soldier y bueno, dado que nos está gustando tanto el contenido de Ghost Recon y las reacciones del Sargento, vamos a darle. Vale, el título empezamos fuerte, Ghost Recon Future Soldier es mediocre y desaprovechado, vale, venga, vamos, vamos a ver qué tiene para decir el Sargento. Ghost Recon Future Soldier es un ejemplo perfecto de cómo no hacer un shooter. Tenemos mecánicas sólidas que son completamente estropeadas por una poca creatividad para contar la historia y por un sigilo supremamente restrictivo y aburrido. Empieza duro, ¿no? Empieza fuerte, digo. Y arranquemos con el prólogo de esta historia, la cual ya plantea algunos cuantos problemas, y es que hacemos parte de un equipo de Ghost que caen en una trampa y mueren. Toda la historia de la campaña se construye sobre este evento, pero no saben cómo darle valor. Y es que es un arranque tan apresurado que no te da tiempo de sentirte identificado con nadie. Nos presentan la situación, a nuestro equipo y luego... Mira que yo esto lo mencioné en mi análisis y es la poca capacidad que tiene el juego para que este sea el evento incitador. Y no sientas nada, ¿sabes? O sea, no conoces a estos tipos, no, nada. Y a lo largo del juego no tiene muchas repercusiones, ¿sabes? No es como que nos interese demasiado lo que les pasó. Y bueno, sí, nos muestran que a algunos personajes les pesa, pero no es algo así que tú digas... Así que hagamos una pequeña comparación con un jueguito que salió 5 años antes. Cuando explota la bomba nuclear en Modern Warfare, es un evento que se va construyendo de a poco. No es durante los primeros segundos de juego, sino que primero ocurren algunas cuantas misiones y luego vivimos este momento. Es cierto que la escala no es la misma. En uno es un artefacto explosivo relativamente pequeño, mientras que el otro es una bomba nuclear. Pero el punto de esto es saberle darle valor a un evento trágico. Vale, ok, puedo estar de acuerdo hasta ahí. La cosa es que en Call of Duty 4, el momento de la nuclear no es el evento incitador del juego. Es más bien un punto de quiebre, ¿cierto? Es un punto en el que las cosas toman otro camino. En cambio, en Future Soldier, la explosión de la bomba sí es el evento incitador. Entonces yo creo que son distintos y por eso se manejan de manera distinta. Por eso, por ejemplo, no podías tener mucho contexto. En Warfare 2 está bien que, por ejemplo, te metan misiones antes del suceso incitador, que es No Russian. Porque a partir de No Russian es cuando empieza la historia de verdad. Las otras dos misiones no eran relleno, pero sí eran como para meterte en Warfare 2. Aquí en Ghost Recon Future Soldier, pues pasa eso, que el suceso incitador va ahí, ¿sabes? En Call of Duty 4, ¿cuál podría ser el suceso incitador? Pues el golpe de estado que pega Kaleda al Azad, por ejemplo. Eso haría que las primeras misiones hayan sido también meterte a Call of Duty 4. Entonces, pues lógicamente, el suceso incitador no se puede construir demasiado. Porque si ese es el puntapié, esa es la patada inicial para tu historia, no creo que se le pueda dar demasiado construcción. Yo lo veo así, yo lo entiendo así, pero es válida la comparación. Es saber utilizar estos recursos para construir tu historia y a sus personajes. Cosa que Ghost Recon no hace. Entonces, si el prólogo ya tiene estos problemas, veamos qué ofrece el resto de esta campaña. Y para empezar, tenemos una primera misión en Bolivia, que es un tutorial. Es una primera misión que solamente consiste en enseñarnos a jugar. Nada más. Y la peor parte de esto es que se resume en momento de tiros, cinemática. Momento de tiros, cinemática. Es supremamente restrictivo, aburrido, predecible y no saben qué hacer con la cámara. A ver, es verdad. Bueno, pues yo ya les he dicho muchas veces lo que pienso en los tutoriales acá, pero lo puedo llegar a entender porque aquí en este juego sí habían muchas mecánicas a tener en cuenta. Entonces, también tienes que introducir al jugador, darle un contexto y todo. Entonces, pues bueno. Bueno, lo puedo entender. Y con eso tengo que destacar estas secuencias. Cada tanto tenemos estas cinemáticas en donde no nos dejan jugar y son solamente para hacer una transición. Pero hay tantas de ellas a lo largo de todo el juego que son tediosas. Es como si el juego no quisiera que juguemos. Pero continuando con este asqueroso tutorial, tenemos un momento guiado con una pistola con munición infinita. Es una galería de tiro horrible que no ofrece ningún tipo de desafío y que no aporta nada a la experiencia. Recuerden que este juego quiere ser táctico. Entonces, ¿por qué están estas secuencias acá? Pero sin duda la peor parte de todo esto es que el juego podría ser más. Gráficamente se ve muy bien y el gameplay se siente bien. Pero lo restringen tanto que es un primer trago muy amargo en esta aventura. Bueno, ok, puedo entenderlo, puedo entenderlo. O sea, lo que te digo. Claro, tienes razón en que hay un desentone brutal. Porque si estás en un juego táctico, no te deberían meter estas secciones a lo Call of Duty. Pero está bien. El problema es que se repite a lo largo de toda la campaña. Así que pasemos a la siguiente misión. Donde podemos apreciar lo mejor y lo peor que ofrece este juego. Ya que el sigilo es súper limitado y suele resumirse en sigue este objetivo sin que te vean y luego elimínalo. Y eso sin mencionar lo restrictivo que son los mapas. Pero por otro lado tenemos los enfrentamientos que son tensos y están muy bien conseguidos. Te exigen ser cuidadoso, preciso y se disfrutan un montón. Es una lástima que el juego no se centre más en ellos y que nos obliguen a las secciones pasilleras de porquería. Y como detalle adicional, en determinado punto somos alcanzados por una tormenta de arena. Vale, espérame, antes de eso. Esto es algo que yo ya había hablado con el sargento, creo. O lo debatimos en los comentarios, puede ser. Pero yo creo que hay varias maneras de hacer las cosas. Lo decíamos en el contexto de que Call of Duty Ghost fue un retroceso en cuanto a Black Ops 2. No es porque Black Ops 2 ya te permitía cierta libertad, te permitía elecciones, cosas así. Yo digo que los juegos no tienen que ser tan abiertos si no pretenden serlo, si no van a hacerlo bien. Entonces, tienes varias opciones. O haces tu juego muy abierto, o lo haces lineal, pero que esa linealidad te ofrezca cierta calidad. A mí me parecen maneras de hacerlo. Opino que no todos los juegos pueden ser abiertos porque si no perdería la gracia que se volviera un estándar. Entonces, yo lo veo así. Tampoco me parece mal que el juego no sea muy abierto. Y puedes cruzarla utilizando una visión térmica supremamente genérica. Bueno, no es una visión térmica como tal, pero ok. O hacerlo sin ella, y disfrutar de lo hermoso que se puede llegar a ver este juego. Y que además esto hace que los enfrentamientos sean mucho más difíciles y atmosféricos. Aunque tu enemigo que no tiene ningún tipo de tecnología avanzada puede verte a través de la arena y dispararte con precisión. ¡Qué estupidez! Ahora no pienso hablar a detalle de cada misión, pero sí quiero destacar algunas cosas. ¿Cómo que en la siguiente seguimos teniendo esas secuencias horribles donde la cámara se mueve por todas partes, mientras vamos con una pistola con munición infinita? ¿En serio que son tan feas estas secuencias? A la cámara le va a dar un maldito infarto. Pero como compensación, después de esto tenemos momentos atmosféricamente hermosos. Y que además se permiten mostrar un poco el tono y la crudeza de esta obra. Mira, mira, si me va a hablar de atmósfera, tiene que mencionar la misión de la lluvia. Porque a mí me parece hermosa esa misión, hermosa. Lástima que las animaciones de muerte de los enemigos son realmente ridículas. Mira, yo estoy haciendo un esfuerzo por defender al juego, pero... Es como que por cada cosa que hacen bien, tienen que hacer tres o cuatro que están mal. Como por ejemplo cuando copian las entradas en cámara lenta de Modern Warfare 2. Venga, síguele tirando por copiar a Call of Duty. ¿Qué juego, qué santísimo shooter no ha copiado a Call of Duty? ¿Qué hacemos si la calidad está acá? O sea, no, ya en serio, pero es algo muy normal copiar a Call of Duty. Y tengo que hacer la comparación. Ya que en Call of Duty se ven así... Cine, amigos, el cine. Mientras que acá se ven así... Habían momentos mejores para dirigir, sargento. Tú lo sabes que habían mejores momentos. Qué feo. Ahora lo que sigue mejora un poco. Seguimos teniendo sigilo supremamente restrictivo, pero al mismo tiempo te recompensan con secciones de disparos muy bien conseguidas. Esa misión es muy Modern Warfare. Esa misión sí que es muy Modern Warfare. Muy Call of Duty 4. Ya que debes tener cuidado con los civiles mientras que avanzas entre los vehículos. Es simplemente genial. Y la misión que le sigue a esta realmente me encanta. Ya que llevamos un robot que está armado hasta los dientes y con el cual podemos reventar todo lo que tengamos enfrente. Mientras gozamos de un gran nivel de detalle y diría que es la misión más hermosa de todo el juego. Y que además es de las pocas que te dan una buena libertad de movimiento. Pero es seguida de otra misión de sigilo supremamente restrictiva que por suerte nos da un poquito de flexibilidad. Mira que esta misión me gusta y me gusta mucho. Me gusta mucho la ambientación. Me gusta que es como... Bueno, por momentos es un sandbox que te deja resolver los tiroteos de muchas maneras. Y si lo juegas en dificultades muy altas, pues bueno, está bien. Pero la sección de los camiones... Es demasiado Call of Duty. Mira que yo soy alguien que ama Call of Duty, entonces. Pero tiene varias cosas que me llaman la atención. Como que en los exteriores hay demasiados enemigos, pero en los interiores no hay ninguno. Y el momento final de esa misión trata de copiar el espectáculo de Call of Duty. Es más, incluso tenemos un misil Predator. No era necesario. Es un segmento que en general queda raro. Desentona con la misión y con el propio juego. Con lo que tengo que decirles que a partir de este punto, las comparaciones con Call of Duty aumentarán. Ya que se realiza un atentado contra Londres por parte de militantes rusos. Sí, todo esto con un aire muy familiar. Pero destaco que aquí sí saben darle peso a un evento track. Por lo que te dije antes, porque ya había una construcción y demás. Pero, ¿sabes? La diferencia del principio. Seguimos la trayectoria de aquel misil y nos... ¡Uy, Dios mío! La misión de la lluvia. Sí, sí, sí. ...nos llevará a una de mis misiones favoritas de este juego. Ya que para empezar, me gusta mucho cómo se ve con la lluvia. Es un escenario que ha envejecido muy bien. Adicional a esto, nuestro equipamiento sufre problemas técnicos. Esto hace que se reduzca la interfase e, irónicamente, hace que el juego se vea mucho mejor. Debería ser así siempre. Y de paso, deberían quitar esos árboles de texto. Son horribles. Mira, ok, está bien que sí son feos. Pero el hecho de quitarle la HUD y todas esas cosas, le quitas la gracia de ser Future Soldier. De ser un juego futurista, ¿sabes? Yo creo que allí está el sentido del juego, ¿no? En todas las cosas que podemos hacer. En el Drone Bat, en las armas, en todos nuestros... En la visión magnética, en todo este armamento avanzado. Entonces, yo creo que no se lo puedes quitar. No se lo puedes quitar. Claro, que Ghost Recon Wildlands no lo tenga, está bien porque el juego da para tal. Pero yo creo que no le puedes quitar esas cosas tampoco. Porque le estarías quitando como la seña de identidad al juego. Entonces, me parece a mí que... Pero volviendo a la misión, nos enfrentamos contra enemigos mucho más experimentados que antes que utilizan nuestro mismo sistema de camuflaje. Así que estamos ante una de las misiones más difíciles de todo el juego y una de las que más disfruto. Pero, sin embargo, tenemos un par de problemas. Como que si te descuidas, te hacen insta-kill y te obligan a reiniciar el punto de guardado. Sí, pasa. O el pequeño detalle de que seguimos teniendo tutoriales. A Ubisoft le tomó años dejar de tratar al jugador como un idiota. Y bueno, a partir de este punto... ¿El sargento ya hizo análisis de Far Cry 5? ¿No ha hecho...? ¿El sargento ha hecho análisis de Far Cry? El juego pega un considerable bajón. Ya que solo consiste de misiones con una introducción en sigilo muy tediosa para luego decirnos que lo volvemos todo por los aires. Y nos colocan en situaciones en donde tenemos que sobrevivir a inmensas oleadas de enemigos. Y en una de esas, otro misil pre-ator nos salva la vida. Algunos de estos enfrentamientos están bien. Pero fuera de eso, son misiones muy genéricas y poco memorables. Con la única excepción de cuando estamos completamente solos. Se nos obliga a ser extremadamente cuidadosos. La misión del lobo solitario es muy buena. Creo que yo, en cuanto a lo táctico y lo sigilo del juego, tiene que ser de lo mejor que tiene el juego para entregar. Pero al mismo tiempo padecen los problemas que ya mencioné antes. Y para hacer una última comparación con Call of Duty, nos enfrentamos con Tron Mi 24 de forma muy similar a como se veía en Modern Warfare 3. No sé si decir qué lindo o qué feo. Y al final tenemos que eliminar algunos objetivos muy específicos. Entre los cuales hay momentos que diría que están bien, pero no los trabajaron lo suficiente, entonces... Mira que eso me queje. Que el final, bueno, pudo haber sido mucho mejor. Poco igual. Y hay otros que causan gracia. Aparte de esto, me gustaría destacar las interacciones de nuestros compañeros. Ya que en las cinemáticas podemos ver un poco de ellos. Eso sí, eso sí. Están tan trabajadas, pero sin embargo se agradece que estén allí. ¡Eh, Grandullón! ¡Reina de Inglaterra! Y como detalle en una de ellas tenemos un temazo de Pantera. Lindo, eso sí... ¡Eso sí! Ese render era nuevo, ¿no? Me gustó, me gustó. Tenemos un modo horda, que aquí le llaman guerrilla. Es un modo que está bien, y en especial si lo juegas con amigos. Y ahora hablemos de las mecánicas. Tenemos las bases de cualquier shooter en tercera persona, como entrar y salir de cobertura, saltar cobertura y sprintar. Y todo gracias al botón A. Aparte de esto tenemos el sistema de disparo sincronizado, en donde le asignas objetivos a tus compañeros y atacan juntos. Cuando quieras. Es muy bien. Es un sistema tan divertido como flexible, y realmente me encanta. Por otro lado tenemos el sistema de personalización de armas, donde nos permiten configurar nuestras armas a nuestra preferencia. Silenciadores, culatas, empuñaduras y demás. Ya saben cómo funciona esto. Pero tengo que decir que la variedad de armas como tal es muy limitada, ya que por ejemplo, estamos ante un juego de acción táctica en tiempos modernos, donde no existe la M4A1, ni la MP5, ni la M416, ni ninguna Glock, ni ninguna Sig Sauer, ni un G36, ni muchas otras más. Y esto realmente es un problema, ya que títulos como Rainbow Six Vegas, ofrecían mucho más en este sentido, salió mucho antes. Hace ya varios años antes. Y ni hablar si traigo a Modern Warfare 3, y su extenso catálogo que salió solamente un año antes. Para una obra que se sitúa en tantos países, veo esta escasez de armas como un verdadero problema, ya que siempre verás las mismas una y otra vez. No importa si hablamos de fuerzas militares rusas, o de grupos rebeldes en la mitad de África. Pero bueno, sigamos. Técnicamente ya hablamos de lo restrictivo que es el sigilo, pero adicional a eso tenemos la mecánica del dron, que no solamente no me gusta nada, sino que no es divertida, y nos obligan a usarlo. Es aún más restrictivo, y de paso te saca de la experiencia. No era nada necesario esto. Y otro detalle que me llama mucho... Antes de que diga algo, mira que a lo mejor por eso me funan, probablemente por eso me saquen de la comunidad de Call of Duty, pero a mí las misiones con AC-130 en Call of Duty no me gustan, no me gustan. La de Warfare 3, bueno, te la paso porque es medio emocionante y vas alternando, pero no me gustan en general, porque me saca mucho de la experiencia eso. No, no me gusta, yo prefiero estar en la tierra pegando mis tiros, no que me saquen así de lleno. La atención es que ¿de qué sirve un camuflaje óptico si llevamos lentes con lucecitas? Entiendo que hayan tomado las mecánicas de Gears of War, pero ¿por qué tenían que tomar las luces de los trajes y colocarlas en los lentes? No tiene sentido. Yo quería defender al juego, yo quería, se los juro que yo quería. Ghost Recon Future Soldier es un juego muy genérico en términos generales. Cuenta con momentos que están bien conseguidos y otros que lo entorpecen demasiado. Tiene problemas constantes de tono y no sabe construir correctamente a sus personajes. Diría que es un título que no es destacable en casi nada, aunque a diferencia de las entregas anteriores, por lo menos resulta divertido. Y personalmente creo que lo mejor de este juego es ser la base de Wildland y Breakpoint, títulos que disfruto inmensamente más. Sin nada más que mencionar, les envío un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, nos vemos en la próxima y cuídense. Hasta la próxima, Sargento. Gracias por otro videazo. A ver, tengo varias cosas que decir. La primera es que veo muy, muy acertada mi definición del juego, como fue que dije, simple, ¿no? Simple y hermoso. Es un juego muy simple, lo dijo, es genérico, es sencillito, pero es hermoso, no solo en lo visual, que lo es, sino en el sentido que es un juego muy divertido, te la pasas muy bien y él destacó eso en el gameplay. Entonces, me mantengo en todo lo que dije en el video. Ahora bien, mencionó muchas cosas de las que yo me quejé y muchas más de las que no. Entonces, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Le vio muchas otras cosas. A lo mejor él no tenía tanta nostalgia de por medio que yo se los dije, se los dije. A lo mejor estoy destacando muchas más cosas del juego porque tengo un poco de nostalgia por él, pero es entendible, es entendible. Igual la crítica no fue tan voraz, no lo destruyó. Bueno, me parece bien, me parece bien, aunque sí, de verdad, cuando entramos a esto de analizar los Ghost Recon, yo venía con la mentalidad de que el Future Soldier era el mejor, lo pensé. Pero jugando el Wildlands y el Breakpoint, que ya se le vendrá análisis, me estaba equivocado, me estaba equivocado. Wildlands me va pareciendo el mejor, Breakpoint tiene cositas, entonces ahí está, ahí está. Me parece muy bien el análisis del Sargento, muy divertido, como siempre yo, encantado de hacer estas reacciones. Espero que les haya gustado mucho, como siempre, estoy haciendo un esfuerzo por reaccionar a otras cosas como ustedes me pedían. Reaccionamos al Resident Evil, reaccionamos a Future Soldier, no sé todavía si saltar a reaccionar a otros canales, pero bueno, a lo mejor ya con la entrada a la universidad de esto, que ya hoy entré, pues me toca seguir haciendo, me toca hacer un poquito más de reacciones, lo cual yo no veo mal mientras haya apoyo, pero nada, eso va a quedar en manos de ustedes. Y ahora que hablo de ustedes, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, comentenme abajo en los comentarios qué les pareció la crítica al Sargento, yo creo que ya habíamos visto la mía, entonces pues, me gusta como esa, como ir por otro lado, como que alguien lo vea de una manera más objetiva, siempre me gusta mucho. A ver, un saludo muy especial a los miembros del canal, es por ustedes que estamos haciendo esto posible y que yo me puedo dedicar a esto de mucha mejor manera, entonces, muchas gracias, de verdad que hacen mi labor mucho más sencilla. Y si no eres miembro y me quieres apoyar aún así, recuerda, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan muchísimo, pero muchísimo, a que el canal siga creciendo, estamos a mil suscriptores de los 50 mil, esto es una locura amigos, estamos por llegar, estamos por llegar, estoy emocionado, entonces nada, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. Chau.